¡Ay, ay, ay! Gracias, oigan, yo después voy a ir contigo, doctora, porque yo ando con eso de la ciática que no me deja. Pero bueno, pasando a otras cosas, familia, siempre nos estamos poniendo metas y propósitos en la vida, pero ¿cuáles de esos verdaderamente cumples? Está cañón, ¿verdad? Esta mañana nos acompaña Mari Carmen Obregón, autora y conferencista, para, bueno, decirnos cómo dejar de posponer nuestros sueños. ¡Qué importante! Bienvenida, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida, Mari Carmen. Muchas gracias. Empezamos el año a veces con muchísimas ilusiones, pero que se quedan en eso, nada más en un proyecto. Y hoy te quiero dar un ejercicio muy lindo para que dejes de posponer los sueños y que puedas llegar no solo a tus metas, sino todavía más allá. Oye, pero ¿cómo podemos definir qué es una meta o qué es un sueño? Mira, creo que las metas son las cosas que te pones, por ejemplo, quiero escribir un libro, quiero bajar de peso, quiero... Eso es una meta. Para mí es una meta. Y un sueño es más parecido a, híjole, quiero tener la casa de mis sueños, quiero tener la pareja, los hijos. O sea, son como un poco más emocionales, ¿no? Ajá. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cumplir nuestras metas? Mira, en enero tenemos la mejor intención de cumplir los sueños, ¿no? Pero vamos a ver por qué o cómo... A través, es más, tienen por ahí unas manitas. Sí. Porque les voy a hacer una serie de preguntas. A ver, a ver. Porque creo que hay cinco claves que te van a ayudar a llegar más allá de tus propósitos incluso. Hombre, las necesitamos todos, ¿eh? Sí, todos. Así que listos con sus manitos. Venga. Díganme la verdad, ¿eh? Sí. ¿Puedes dejar de ver una serie o redes sociales sin rumbo una hora al día? ¿Puedes dejar de verlo? Yo, la verdad, sí. Sí, yo todavía. Porque es difícil, ¿eh? Es difícil. ¿Crees que no tienes tiempo para tus proyectos? O sea, ¿crees que esa es la razón por la que no lo has hecho? Porque no tienes tiempo. En algunos casos. Ok. Nos boicoteamos, ¿eh? Nos boicoteamos. Porque la primer clave es menos consumo sin rumbo, más creación con propósito. Claro. Si tú sacrificas una hora de estar en Instagram o en TikTok y esa hora se la dedicas a escribir un libro, a ver, ¿qué proyecto tienes desde principio de año que todavía no haces, Rebeca? No, de más allá de principio de año, desde antes de la pandemia y desde antes de muchas cosas que han pasado en mi vida. Quiero traer un sueño que tengo y una meta definitivamente, porque son las dos cosas, es traer el arte de mi papá. Madrísima. De Los Ángeles a México y pues no es tarea fácil, pero lo voy a hacer. Bueno, pues a eso le puedes dedicar una hora porque lo que no se agenda no va a suceder. Oye, pero ¿cómo podría, Rebeca, lograr eso? Una hora al día ver quiénes son las personas que le pueden ayudar, cómo le puede hacer, ¿no? O sea, cuando le dedicas una hora, encuentras los recursos, encuentras las oportunidades. ¿Tú cuál es un proyecto que...? Hijo, como proyecto de vida, pues tengo varios, pero uno así como que el que nos ponemos todos siempre es... Yo quiero entrenar, siempre quiero hacer tipo un triatlón, entonces digo, ahora sí le voy a dedicar tres horas al día de ir a correr, de ir a nadar y eso, y lo voy dejando de que... No, de repente, bueno, empiezo lunes. Ajá, exacto. Y lo vas dejando y lo vas dejando, ¿sabes? Totalmente. Pero qué interesante esto que dices, perdón, porque... Sí. Que volvamos a eso, porque si le dedicas, aunque sea unos minutos... Sí, una hora al día. ...de estar pensando en ello, simplemente. Exacto, porque esa hora se la dedicarías a redes sociales sin rumbo, entonces más... Ay, es que... Cómo me da coraje, porque perdemos tiempo muchísimo con eso. Muchísimo. Qué contenido estás viendo. Terrible, terrible. Y eso me lleva a la segunda pregunta que les quiero hacer. Cuando abres los ojos, cuando te levantas en la mañana, lo primero que haces es ver tu teléfono. Sí. Desgraciadamente, sí. Con sus manitas. ¿Sabes qué? Yo quito la alarma y de ahí me paso al Facebook y de ahí me paso a... Claro, Instagram. Bueno, Facebook. ¿Te gusta ver noticias? Yo le doy gracias a Dios primero, eso sí. Sí, claro, agradecer. Antes que nada. ¿Te gusta ver noticias amarillistas? Sí. No, yo no. Bueno, porque la segunda clave para llegar a tus propósitos es nutrirte de buen contenido. Sí, caray. O sea, porque así como tu cuerpo necesita buena nutrición, tu mente también. Totalmente. Vamos a la que sigue. Oye, ¿sabes de alguien que te puede ayudar a lograr tus metas y te ha dado pena pedirle apoyo? No, todavía no lo conozco, pero sí lo haría. Sí le diría, oye, ¿me ayudas? Ubícalos, ubícalos. Sí, claro. Por supuesto. ¿Tú crees que tú solito tienes que hacer todo lo que implica llegar a tus sueños? Sí. Sí, está en ti. Ok, esta es la tercer clave y es una de las más importantes por las que no llegamos. Hay personas que te pueden... Yo les digo personas grúa, que tú estás cargando este pendiente, este peso y ellos, con levantar un botón, te levantan una piedra que a ti te ha costado años, meses poderla levantar. O sea, ¿qué quieres decir? Como que dejarnos ayudar. Sí. Es a veces... Hay veces que no queremos. No es cómo llego al sueño, sino quién me puede ayudar a llegar. Sí. ¿Quién me puede ayudar a traer el arte de mi papá? Oye, pero luego nos queremos, como se dice por ahí, que nos queremos comer el pastel solos y no hay que repartirlo, ¿no? Hay que repartirlo. Se llaman colaboraciones poderosas porque hay personas que tienen el talento que a ti te falta o te está atorando para llegar a esa meta. Sí, hacer tribu, hacer equipo. Hacer tribu, exacto. Pues vamos a la que sigue. Cuando te ves en el espejo en la mañana, ¿te criticas? Así como de, híjole, la arruga, híjole. ¿Quién soy yo para que vea un libro? No. No, yo tampoco. Eso, me encanta. ¿Te da miedo hablar de tus proyectos o metas por miedo que te las copien? No. Eso, perfecto. Porque el poder de tus palabras es la cuarta clave para que alguien te pueda ayudar a llegar. El diálogo interno, lo que te dices a ti misma de sí puedo y hablar de tus proyectos. Porque a lo mejor ahora yo, si sé de alguna oportunidad para que existe el arte de tu papá acá, claro que voy a pensar en ti y te voy a ayudar a llegar. Oye, pero desgraciadamente muchas veces, y no sé si les ha pasado, seguro sí, nos boicoteamos. O sea, antes de hacerlo o de intentarlo, es que está cañón, traerlo. Ah, sí, exacto. Es que la palabra es muy poderosa. El diálogo, por eso el diálogo interno es súper importante. El pensamiento y la palabra, las dos cosas. Abra cadabra, significa en arameo abrirte puertas con tus palabras. Ay, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? La última, ¿podrías hacer un compromiso público de tus metas? Así como de yo me comprometo de aquí a diciembre que exista la... Estaría padre porque ahora sí que te comprometes más. A mí sí me gustaría hacerlo. Porque el dejarte acompañar para no tirar la toalla, eso. La quinta clave es justamente rendir cuentas, o sea, tener un equipo de personas con las que te puedas comprometer para que sean corresponsables contigo de su éxito, ¿no? Entonces, pues ya no es nada más tu meta, híjole, me da miedo decirlo para que no voy a quedar mal, entonces mejor no la digo. Entonces, acá se trata de, al contrario, comprometete con alguien para que esas personas te puedan ayudar a que, en esos momentos donde quieres tirar la toalla, que sean así como tus porristas y te ayuden a llegar. Eso es muy, muy importante. Oye, y aprovecha el tiempo porque de pronto pensar, o sea, lo deja, o lo hablo a título personal, lo dejas y no sabes qué vaya a pasar mañana. A lo mejor ya mañana no estoy en este mundo, muchachos. Y entonces, si te lo dices a tu red de amigos, te comprometes. Entonces, esas son cinco claves para que no solo llegues a tus propósitos, sino un poco más allá. Y quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a que se unan a un challenge que voy a sacar en redes sociales que se llama Cuatro días para reconectar con tu propósito. Están en las redes del Efecto Wow y me va a encantar ayudarte a cumplir tus metas y a que te reconectes con lo que más te hace feliz. Ya te voy a salir en el Efecto Wow. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias. Gracias, Mari Carmen.